Soy Nadia París, milito ya hace muchos años en la defensa de los derechos humanos, en políticas antirrepresivas. Me movilizo, lucho desde esa perspectiva. Y por otro lado también soy mapuche, pertenezco al pueblo Nación Mapuche, reivindico mi identidad espiritual y ancestral. Y por lo tanto estoy organizada con otros mapuches acá en la guarria, en Neuquén. Y desde ahí venimos ejerciendo una solidaridad activa con los Lamien de las Pulof en Resistencia del departamento de Cuyamen, cerquita de Esquel. Que bueno, en el último año a partir de la gran represión de enero, donde un hermano de Facundo Jones Walla, preso político en este momento en Esquel, y un primo, perdieron una media mandíbula y un oído a raíz de una feroz represión que llevó a cabo Gendarmería Nacional. Y tu trabajo es más vinculado a la difusión, digamos, tenés más presencia en lo que tiene que ver con el contacto con los medios. Exactamente. El trabajo que hacemos es un trabajo comunicacional y además conociendo y siendo consciente de las prácticas criminales que tiene, porque venimos acompañando hace muchos años a víctimas de gatillo fácil acá en la ciudad, en las villas, en Buenos Aires, en todas las provincias del país. Nadia, tu nombre aparece en una operación de prensa. Contanos eso. Tal cual. Mi nombre aparece en una operación de prensa que es una hoja que le secuestran a la Lamien Zorailla Maiconio, que es Werken de las Pulof en Resistencia, Werken del Lonco Facundo Jones Walla. Y ya habíamos estado reuniéndonos acá en Neuquén pensando qué podíamos hacer en el marco de esta prisión ilegal que ya estaba a punto de cumplirse un mes y que, por lo tanto, teníamos que presionar para conocer el marco legal en el cual continuaba nuestro Lamien, ya que la Corte Suprema de Justicia todavía no había emitido una opinión acerca del doble juzgamiento que se estaba llevando a cabo por el juez Gustavo Villanueva con la prisión esta ilegal que nosotros denunciamos. ¿Y Soraya quién es? Soraya es la Werken del Lonco Facundo Jones Walla que está preso. Y ella estaba trabajando con vos para ver cómo romper el cerco mediático. Ella estaba trabajando con un colectivo de mapuches de acá de La Huarría que nos autodenominamos Colectivo Traunche y que estábamos trabajando en cómo laburar la comunicacional en esta solidaridad activa y también movilizarnos. Nos movilizamos el día antes que desapareciera Santiago Maldonado al Consulado de Chile con nuestras familias y ahí estuvimos al frente de un operativo tremendo, se sentía ese día que estaba todo muy extraño. Nos acercamos con nuestros bebés, con los ancianos que nos acompañaron, las autoridades espirituales que estuvieron ese día. Entramos en la mañana en Guillipún, entonces llegamos ordenados como mapuches a exigir la liberación del Lonco y tuvimos ahí una cercanía con la gente de la Policía Federal, tanto de civil como de uniforme que después se ocuparon de seguirnos sigilosamente hasta el juzgado federal número 2 de Gustavo Villanueva porque en el medio de la actividad que estábamos haciendo en el consulado nos enteramos que habían reprimido y que habían detenido a Nueve Lamien en Bariloche por orden, por supuesto, del juez Villanueva que está subrogando ese mismo juzgado. ¿Algún medio le hizo una entrevista a Noceti? ¿Alguien le preguntó a él qué estaba haciendo acá justo a la hora que desapareció Santiago Maldonado? Un poquito antes de las 2 de la tarde vemos una gran camioneta. Nunca había visto una camioneta que no tiene las luces como la policía pero tiene luces tipo LED azules debajo de la parrilla. Era una camioneta grande con esas luces. Entonces baja una persona flaca, delgada, alta, morocha, un hombre muy vestido vimos que claramente era de ciudad, que no era de acá y le da la mano a cada uno de los gendarmes que está ahí y a este hombre que se baja y le da la mano a todos los gendarmes nosotras nos acercamos a conversar con él y Milamien le dice yo soy fulana de tal, usted quién es porque nos tienen detenidas hace 2 horas acá no entendemos por qué le dijo yo soy el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación y las podemos tener 6 horas si queremos fue como, ah bueno, muchas gracias y bueno, cuando pasaron ya casi 6 horas, tipo 6 de la tarde vuelve a pasar, no sé ti vuelve a parar vuelve a darle la mano el viniendo de Esquel vuelve a darle la mano a cada uno de los gendarmes ahí nosotros ya estábamos acompañados por hermanos Mapuche por periodistas que se habían enterado que nos tenían ahí detenidas y intentan hacerle una entrevista intentan, bueno, que diga qué estaba haciendo ahí, quién era ahí fue donde se le pudo capturar una foto porque nosotras intentamos sacar fotos de diferentes cosas pero después nos secuestraron los celulares así que esas fotos están en los celulares y así fue como pudimos tener también ese testimonio gracias a esa foto de que él realmente estuvo aquí estuvo a la altura por lo menos en el horario en que desapareció Santiago Maldonado y volvió a pasar a las 6 de la tarde cuando se retiró la gendarmería Sinochetti llegó el 30 del 7 por la noche a Bariloche para mantener por la mañana una reunión de trabajo con los ministros de gobierno de Río Negro y Chubut con los jefes de las fuerzas de ambas provincias con el objetivo de acordar políticas unificadas en el marco de la creciente violencia para mantener la reunión con el juez y la fiscal se detuvo en el camino a las 12.30 pasado el operativo no hubo coordinación operativa de Nocetti en el operativo eso es lo que ha dicho la ministra Bullrich eso es lo que sostenemos y también está claro que en la coordinación del operativo estuvo la orden judicial que eso también se planteó ¿y cómo llega el cuaderno de Soraya a las páginas de la prensa corporativa? el 31 mismo se produce un movimiento en el marco de esta represión y detención de los Lamien donde son testigos de que salen los gendarmes a los gritos del juzgado agarran los vehículos masivamente y dicen vamos que los reventamos vamos que los reventamos ahora y entonces ese día todos empezamos a difundir que se venía un desalojo por eso llega Santiago a la Pulof con esa urgencia de que habíamos escuchado eso en el juzgado y finalmente la gendarmería pasa toda la noche al frente del ingreso pero no avanza sobre el corte de ruta y sobre la Pulof como si lo hace el día primero cuando amanece en ese momento Soraya sale de urgencia para allá con otra Lamien y es detenida por gendarmería en un operativo muy cerquita de donde sucede esto la tuvieron detenida varias horas ella ya ha declarado en la causa como testigo clave de la desaparición forzada de Santiago Maldonado porque además de que es testigo ocular de los movimientos de los Bunimog y de los patrulleros de la gendarmería que salieron de adentro de la Pulof también se cruzaron con Noceti ahí lo conocieron a este Noceti ¿Eso fue en qué fecha? El primero, el día que desaparecieron a Santiago O sea que ellos se cruzan a Noceti Ellos se cruzan a Noceti en esa detención donde le sacan la hoja que hoy están publicando ¿En Noceti que detiene gente? Noceti pasaba porque estaba en el marco de este operativo yendo y viniendo están las fotos de que estuvo en las puertas de la Pulof que estuvo en Leleque que está la estancia Benetton y que bueno, justamente las fotos esas que aparecen son las que se pueden extraer a raíz de la detención que hacen sobre esta Lamien y también que pudieron tener organismos como la PDH de allá de Esquel que se acercaron inmediatamente y también ellos fueron testigos oculares de la salida de los vehículos de adentro de la Pulof y de los gendarmes Y ahí le sacan el cuaderno Ahí le sacan el cuaderno Entre otras cosas, ¿no? Entre los celulares O sea, mi agenda de celular tiene su número y su número nuevo y el de André el de André nuevo porque justamente los celulares fueron confiscados y bueno, estaba esa nota yo sabía porque justamente la Lamien me había avisado de que habían sacado esa nota y además sabemos cómo funciona esto hemos visto montajes espectaculares como el caso Bombas en Chile lo recomiendo, no le voy a hacer propaganda a la tele pero búsquenlo porque es espeluznante hasta dónde puede llegar a ser la tarea de los servicios de inteligencia hasta dónde puede calar en nuestra intimidad para después presentarnos como terroristas ¿Cuál es la situación hoy? Yo escuché al APDH de Esquelen una nota y es una situación prácticamente de ocupación territorial que hace gendarmería donde no se puede entrar, no se puede filmar no se puede... es casi una especie de estado de excepción permanente en el que viven ¿Qué nos puedes contar a los que no manejamos nada de información respecto a eso? Bueno, eso por ahí para tomar dimensión sirve esta contextualización en el momento que esa nota del tiempo que data esa nota que tenía la Lamien Soraya porque en ese momento justamente las pocas redes de información y de comunicación que hablaban de esta temática en territorio de las más de 100 desapariciones forzadas que denunció el primer día junto a la familia de Maldonado, la APDH Esquel que ya existen en territorio de las torturas de los cepos que han denunciado también los Lamien que hasta hace pocos años no, hace 20 años se hacían todavía en territorio y de estos... de esta forma, de este trato inhumano que sufren los Lamien sobre todo por ser considerados eso indios, despreciables, mapuche en estos discursos elaborados de odio eso pensábamos que teníamos que que golpear ese discurso facilista de ver en la diferencia un peligro en ese momento y bueno, yo trabajo en una radio en la calle donde nos caracterizamos por ser contestatarios por no tener miedo de decir a las cosas como corresponden y creemos que los grandes medios nunca van a estar en contra de los propios intereses de la gente que les paga y lamentablemente a los grandes medios les pagan los Benetton les pagan los Lewis les pagan los Macri les pagan los gobernantes para ellos hacen el relato es medio difícil ¿Tuviste alguna repercusión inmediata de esto que apareció que apareció tu nombre que apareces como un contacto digamos, vinculado directamente a lo que ellos llaman el terrorismo digamos, ¿qué sucede a partir de ahora? No, a partir de ahora la tranquilidad de que uno ya sabe de que yo antes de que empiece todo esto un detalle que no conté pero creo que viene a todos los hechos tres días antes de que el juez Villanueva vaya a subrogar el juzgado de Bariloche para meter preso a Facundo Jones Walla me imputa a mí junto a las trabajadoras de limpieza de despedidas de la universidad y la abogada Victoria Nafa por un delito gravísimo que también se puede enmarcar por lo menos en la tipificación que hace la fiscal en la ley antiterrorista hay mandato de Noceti de empezar a imputar por ese delito que encontramos registro en los medios así que no creemos que sea una casualidad la imputación que en colaboración con la gestión de la Universidad Nacional del Comahue nos hace Villanueva por defraudación a la administración pública es el mismo el mismo de es el mismo que mete preso a Facundo Jones Walla sabiendo que por lo menos yo como militante de derechos humanos y como mapuche vengo movilizando activamente ya desde las huelgas masivas del 2010 en reivindicación y en defensa de los presos políticos mapuche y para visibilizar el accionar de la ley antiterrorista que existe en nuestro país aunque se niegue y que hoy todo el poder judicial está caminando muy fino por un camino de total falta de respeto al Estado de Derecho que es necesario clarificar claro y está habilitado por la ley antiterrorista también a veces se escapa eso sino como entra si no están habilitados quería para cerrar para seguir al tanto de la información y desintoxicarnos que tendrían que hacer hoy quienes aquellos aquellos que se encuentran movilizados por esta tragedia por esto que está sucediendo a donde informarse que buscar sobre todo vos que tenés mucha experiencia en medios de comunicación si creo que lo más importante que también este es un hecho inédito por el nivel de madurez es la voz oficial de la familia la familia creó su propia página de internet que es www.santiagomaldonado.com y ahí ellos hacen todas las comunicaciones oficiales ahí ellos han desmentido todas las faltas de falsas hipótesis que no solo se han ocupado de desparramar en la prensa sino que también la justicia y el Estado se ha ocupado de movilizar toda la investigación judicial a cada punto del país donde se lanzó una falsa pista entonces la familia ha generado sus propios espacios y sus propios canales de comunicación como esta página web como la página web como el facebook de Santiago Maldonado y como diferentes voceros que se van dando en puntos del país como Nora Cortiñas Pérez Esquivel Pablo Pimentel compañeros de los organismos de derechos humanos que han estado acompañando desde el primer momento no solo la situación de la desaparición forzada de Santiago Maldonado sino también en acompañamiento a las comunidades en resistencia que están siendo reprimidas y en especial al lonco Facundo John Esguala preso político del Estado argentino y chileno fue de la desaparición de los lo Gracias por ver el video.